¿Qué? Y ya me escucharon por ahí Metodas han de sobrar No me importa A mí me gusta chambear Es el orden es matar Esa no se cuestiona Al diablo le de rezar Que al tenerlo traigo atrás Es mi sombra Es mi sombra Y esos que se portan mal Aquí no hay chance de hablar Los he hecho pa' la fosa Traigo puras militares Y comando un cantal por mi zona Y sin tanto fantochear Dependo de los Guzmán La firma Viva la copia Rifles de esos que ni se imaginan Yo los tengo aquí a la mano A la flaca la he visto de cerca Y todavía no me ha ocupado Pues sigo pegando ¡Chau! Pa' que sepan, primo Pura WP Así nomás, primo Así nomás, primo Un blindaje artesanal Un tabaco pa'l relax Y un lavado De calzado militar Dos pistolas y un escarp Visito a los amarrados Un jueves en Culiacán Cómo se me va a olvidar Que peleamos La consigna era salvar Un hijo del general Es el que iba al mundo Un toque medicinal Pa' salir a patrullar Bien armado Dos Cheyennes traigo atrás Vienen escuchando rap Los plebes también zafados Rayas traigo por todo mi cuerpo También un que otro balazo Pero yo me siento como nuevo Seguir echando chingazos Aquí sigo al mando Música 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 Música